En un jaripeo que se celebraba, en un pueblo de guerreros Murieron dos hombres nomás a lo tonto, casi ni acordar me quiero La fiesta era grande, había un mamá, julianca contra chaucingo Pero tal parece que en aquella noche, andaba rondando el pingo Todos se dieron cuenta, la morenita llegaba, con sus ojos negros y su ojita pintada Que Alberto quería besar, todos se dieron cuenta mientras la banda tocaba Pedro llegó resuelto por la morena que amaba, venía dispuesto a pelear En el jaripeo que se celebra, se almoró un gran de la ola Por esa morena que al final de cuentas, vino quedándose sola Los dos contrincantes cayeron al ruedo, en su reñida pelea Los cuernos de un toro les dieron la muerte, la muerte más tonta y fea Todos se dieron cuenta, la morenita lloraba, con sus ojitos negros y su ojita pintada Que Alberto quería besar, todos se dieron cuenta mientras la banda tocaba Todos se dieron cuenta que el que anda mal, mal acaba Y así acabé mi cantar Los cuernos de un toro les dieron la muerte, la muerte más tonta y fea